Estimados amigos, la fragilidad del Estado de Derecho es el principal desafío de México. Hace unos días se dio a conocer el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 de The World Justice Project, en el que México se situó en el lugar 92 de 113 países evaluados, retrocediendo cuatro lugares desde la evaluación previa, por debajo de países como Rusia, China, Irán, Vietnam o El Salvador, y apenas superando a naciones como Sierra Leona o Venezuela. La evaluación global de México es de 0.45, en un indicador que va de 1.00 a 0.00, liderado por Dinamarca con 0.89, y en el sótano se encuentra Venezuela con un índice de 0.29. Aunque el Rule of Law Index se conforma de un análisis de 44 variables, México muestra una situación crítica en algunas de ellas, como lo son investigaciones policiales efectivas, con 0.26 como factor. En otras variables, como ausencia de corrupción en investigaciones y tiempo efectivo de investigación, el resultado es un factor crítico del 0.29, es decir, igual al promedio venezolano. La falta de fortaleza del Estado de Derecho se manifiesta en México de diversas formas, pero consistentemente se evidencia por niveles crecientes y críticos de impunidad, corrupción e inseguridad. La justicia en las relaciones económicas, sociales y políticas en un país requiere la vigencia de un conjunto de leyes justas, pero presupone también de instituciones eficientes y confiables, que aseguren su aplicación sistemática y oportuna. En México, la responsabilidad de procurar justicia recae en el Ministerio Público, pero el andamiaje que soporta su operación en la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Estatales está agotado y con baja credibilidad. De allí que el fortalecimiento del Estado de Derecho implica el surgimiento de la Fiscalía General de la República, que pueda ser autónoma, eficaz, respetuosa a los derechos humanos y con controles democráticos en su actuación, lo que requiere que su diseño sea incorporado en la Constitución Política a través de la Reforma 102, que ha demandado ya la sociedad civil. Reformar el artículo 102 constitucional es necesario, pues allí se contienen las bases de organización del Ministerio Público de la Federación. Este artículo ya había sido reformado por el Decreto de 10 de febrero de 2014, fundamentalmente para transformar la actual Procuraduría General de la República en un organismo público autónomo denominado Fiscalía General de la República. Sin embargo, varios elementos de la Reforma de 2014 fueron omisos y requieren de una cirugía mayor para lograr un cambio de fondo en la forma en que queda organizado el Ministerio Público. Los requisitos de elegibilidad del Fiscal General no garantizan, por ejemplo, la elección de un titular que goce de independencia política ni de trayectoria destacada como jurista. Uno de los elementos de la fortaleza de la Fiscalía General deben ser los procedimientos de ingreso y de remoción del Fiscal General. Con el contexto actual, el Presidente de la República conserva fuertes poderes para la designación del Fiscal General, ya que tiene la facultad para nombrarlo cuando en el Senado no se logre una mayoría calificada. Eso significa que en la práctica existe un incentivo para que el partido mayoritario bloquee el consenso legislativo a fin de que el Presidente de la República haga de forma directa la designación. Igualmente, el Presidente de la República conserva una amplia facultad para remover al Fiscal General, ya que, para objetar su determinación, es necesaria una mayoría de senadores. Por otro lado, el periodo de duración en el encargo del Fiscal General, acorde al texto vigente en la Constitución, resulta excesivo. En México, desde el inicio de la vigencia de la Constitución, los Procuradores Generales han durado en promedio dos años y medio en su encargo. En Iberoamérica, el tiempo promedio de duración de esta encomienda es de cuatro años. No es aconsejable, como actualmente se plantea, que el Fiscal dure nueve años continuos en su responsabilidad. Además, en su diseño actual, la Fiscalía tiene un riesgo de excesiva concentración de facultades en el Fiscal General, sin controles institucionales. El titular de la Fiscalía puede, por ejemplo, determinar libremente el presupuesto y las normas para ejercerlo, designar a todos los funcionarios superiores, controlar el servicio profesional de carrera y tiene discrecionalidad para decidir, perseguir o no, casos de corrupción al interior de la Fiscalía. Resulta preocupante, además, que bajo el arreglo constitucional actual, las Fiscalías Especializadas estén subordinadas al Fiscal General, quien tendrá la facultad para designar y remover libremente a los titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención a Dictos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción. En otra vertiente, resulta preocupante que el diseño constitucional no resuelve múltiples problemas actuales de coordinación o de limitación de competencias con los Estados, ni tiene supuestos claros de atracción de casos al ámbito federal. Finalmente, se requiere una Fiscalía con personal calificado, capacitado y con presupuesto suficiente, y con un marco legal que obligue a rendir cuentas sistemáticamente a los ciudadanos de su actuación. Estimados amigos, hay una gran coincidencia de los ciudadanos, la Academia, Organizaciones Sociales y Expertos Internacionales, y hasta de los partidos políticos, que identifican la fragilidad del Estado de Derecho como el más importante reto de nuestro país y el más relevante inhibidor del desarrollo, el bienestar y la paz social. Por eso, el llamado de hoy es a sumar esfuerzos para impulsar desde la sociedad y de frente a los sectores políticos la reforma al artículo 102 de la Constitución Federal, impulsando la propuesta Reforma 102. Reconociendo que la actual legislatura tiene sus días contados y que estamos inmersos en un proceso electoral, hemos lanzado un reto poniendo a prueba el compromiso de los precandidatos para impulsar la Reforma 102, persuadiendo aquí y ahora a sus dirigentes partidistas y a los legisladores de sus partidos y coaliciones para reformarlo conforme al dictamen ciudadano en el actual periodo de sesiones. Quienes hoy integran y se van pronto al poder legislativo tienen la oportunidad de cumplir la sociedad y a México para dejar un legado por el Estado de Derecho. Quienes aspiran a gobernarnos, más allá de los spots vacíos y de los compromisos de futuro, aquí y ahora pueden ganar la confianza de los electores con posiciones y acciones políticas claras y trascendentes para México. Les saludamos desde Coparmex, el Sindicato Patronal de México, siempre comprometido con la responsabilidad social empresarial.